Hola, me llamo Dalton y soy de EstudianInternet.com Hoy día vamos a ver las aplicaciones de los ángulos asociados a la circunferencia Bien, dice, del gráfico se sabe que A y B son puntos de tangencia ¿No? Aquí está A y acá está B Si BC pisa el arco, PC, mide igual a CQ ¿Ok? Calcule X X viene a ser este ángulo ¿Bien? Ok Acá tenemos, este punto es el punto B que está acá Este es el punto P Este es el punto Q, este es el punto C, este es el punto A El punto B hay una recta tangente a esta circunferencia ¿Ya? A la misma vez hay otra recta tangente a esta circunferencia ¿No? También hay esta recta tangente en A a esta circunferencia Bueno, lo demás son rectas secantes ¿No? Ok, vamos a enseñar X Y también vamos a tener que utilizar propiedades La primera propiedades La primera propiedad que vamos a utilizar es la siguiente Cuando tú tienes una circunferencia ¿No? Y tú tienes dos rectas tangentes Así de esta manera ¿No? Este tangente en este punto y es en este punto Y tú unes esos puntos Lo que vas a formar es un triángulo isósceles ¿Por qué? Porque por propiedad de rectas tangentes a una circunferencia Este y este van a ser iguales Entonces los ángulos a los que se le oponen a los lados van a ser iguales ¿No? Se forma un triángulo isósceles Ok Otra propiedad que vamos a utilizar Viene a ser el de las cuerdas en una circunferencia Tú tienes una circunferencia ¿No? Tienes el ángulo X Este es el arco A Este es el arco B ¿No? Entonces X es igual a A más B medios ¿No? Y por último el ángulo mitad ¿Qué es esto? De una circunferencia, claro está El ángulo mitad que viene a ser A ver, así ¿No? Si esto vale 2A El ángulo interno ¿No? En el cual es vértice de la circunferencia Va a ser A En cual este punto es vértice de la circunferencia ¿Ok? Bueno Claro está eso Entonces Podemos empezar con el problema Pero antes también Esto también se asemeja mucho a esto Es muy parecido Podríamos graficarlo así ¿No? Y más o menos Por acá ¿No? Y trazar Un gráfico así Acá es 2A todo esto ¿No? Si esto por ejemplo Si esto vale 2B Este arco de circunferencia Entonces este ángulo Sería B Para que lo que lleguen a apreciar Este es el ángulo que sería B ¿Ok? Ya Entonces ya he explicado todo eso Vamos a empezar a resolver el problema Mira el triángulo A A, B, O ¿No? O sea Acá del punto O Parte una tangente A esta circunferencia Y de este punto O Parte otra tangente A la misma circunferencia Tangente en B Y tangente en A Entonces Se va a formar un triángulo Isósceles Por esta propiedad Entonces Este ángulo X Por alternos internos O bueno Perdón Por ángulos opuestos Va a ser X También acá El ángulo OBA ¿No? Ese es el ángulo X Y como estos son isósceles ¿No? Con propiedad De las rectas tangentes A la circunferencia Entonces Este ángulo También va a ser X ¿Ok? Ah bueno También nos dicen que PC El ángulo PC Es igual a CQ O sea Que si esto Vale A Esto También va a tener Que valer A ¿No? Y Bueno ¿Qué más podemos hacer? Ya Podemos ver O podemos Darle Valores A algunos arcos Por ejemplo El arco BP O sea Lo que estoy sombrando Desde B Hasta P Hasta P Esto Que sea igual A B ¿Ok? Entonces Eh Puedes darte cuenta De que El ángulo X Es el ángulo mitad De A y B ¿No? Entonces El X Va a ser igual ¿No? Por esta propiedad de acá Es igual a A Más B Sobre 2 ¿No? ¿Sí? ¿Y qué pasa si ponemos X X Acá 180 Menos 2X ¿Sí? Y por esta propiedad Decimos que 180 Menos 2X Es igual a B Más A Sobre 2 ¿Se parece si o no? Entonces X Es igual a 180 Menos 2X Despejas Y X Te sale 60 Grados Bien Espero que les haya gustado Este problema Y si no lo entendieron Pues déjenme ahí abajo Sus dudas Muchas gracias